Tiene manantial de rocío en su voz El calor de una hoguera impregnada en su ser Tiene siempre la frase correcta Que rescata mi alma a punto de caer No sé qué traerá mañana Pero hoy que al destino nuestro cómplices No sé si es cosa mía Pero tu margarita y mi whisky a la roca Parecen brindar Eres lo máximo en mi vida Respuesta del universo Prueba creer que ahora hiciste Manifiesta tu sonrisa Eres lo máximo en mi vida Valió la pena esperar Si en verdad hay otra vida Ahí pido conocerte de nuevo Perdemos noción del tiempo cuando estamos juntos Y el misterio encontrado en ti Balance perfecto Quiero recorrer el mundo de tu mano Escribir ahí en el firmamento Que nos amamos Eres lo máximo en mi vida Eres lo máximo en mi vida Respuesta del universo Prueba creer que ahora hiciste Manifiesta tu sonrisa Y eres lo máximo en mi vida Y eres lo máximo en mi vida Y eres lo máximo en mi vida Valió la pena esperar Si en verdad hay otra vida Ahí pido conocerte De nuevo De nuevo